El Cantón Zapotillo se presta a conmemorar 35 años de vida política cantonal. Su alcaldesa, la economista Juliana Rogel Moncada, a continuación nos da a conocer sobre las principales actividades que se desarrollarán en el marco de esta celebración. Desde el día 21 de agosto, con el pregón de fiestas, el 22 de agosto tendríamos la elección y coronación de reina. Los siguientes días tenemos rally, motocross, ciclopaseo, pesca deportiva en el río, hay algunas actividades en la playa del río. Una de las actividades más importantes que se desarrollará en el marco de la celebración por los 35 años de vida política cantonal de Zapotillo será la sesión solemne conmemorativa. En este acto se firmarán varios convenios, los mismos que permitirán el desarrollo de esta comunidad. Los convenios se firmarán con diferentes instituciones. Como el GATE municipal de Puyango, en quien tenemos una alianza estratégica con la mancomunidad, con el ECO 911 y demás instituciones que estamos haciendo un trabajo ardo y mancomunado para contribuir a ese desarrollo que necesita nuestro cantón. Otro de los hechos importantes que se desarrollará por los 35 años de cantonización de Zapotillo en la sesión solemne será el homenaje que la economista Juliana Rogel Moncada realizará a todos los exalcaldes de este cantón. Son siete exalcaldes que han tenido esta harto labor de sacar adelante a nuestro cantón para el cual hemos invitado y hacer una exposición de un cuadro conmemorativo a ellos, a su labor, a su trabajo que en su momento les tocó realizar. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez. Gracias. 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 Gracias.